En el marco de la inauguración de la 18 entrega y realización del Festival Internacional de Cine de Morelia, el invitado para la apertura del festival fue el director mexicano Alejandro González Iñárritu. Este exitoso director y cineasta mexicano, ganador de un Oscar, no perdió la oportunidad de lanzar una dura crítica al gobierno de la Cuarta Transformación por la desaparición de los fideicomisos cinematográficos. González Iñárritu llamó nuevamente, le hizo un llamado al gobierno federal a que reflexione respecto a los fideicomisos extintos por mandato presidencial, entre ellos el Fidecine, que permitió producir más de 200 películas nacionales que lograron reconocimiento internacional. De hecho, ayer González Iñárritu reflexionó que Amores Perros, que fue la película que le da a él y a un grupo de actores como Gael García Bernal y otros, Adriana Barraza, por mencionar solamente algunos, de esa producción, de esa película que les dio proyección internacional y esa película se produjo con fondos de fideicine. Y así, una larga historia de películas que han tenido ese apoyo que hoy dice el gobierno se va a mantener, pero dicen los cineastas no es correcto que hayan desaparecido. Algunos cineastas dicen no es correcto que el gobierno se haya quedado con ese dinero y haya desaparecido el fideicomiso. En fin, ayer González Iñárritu, le digo, toma el micrófono y hace esta dura, sin duda, es dura la reflexión, es duro el comentario porque, pues si bien no hay una sola alusión y miren qué forma tan elegante y tan inteligente de hacer una crítica, ¿no? Constructiva, además, muy precisa, la que hace González Iñárritu, lo escuchamos. ...de lo que quieran, pero la fuerza que tiene el cine hoy es un gran aliado de poder expresar cosas y reflejarnos. Un país sin cine es un país ciego. No apoyarlo es no apoyar la causa de una pobreza económica que nadie quiere y que tenemos que atender, pero también tenemos que verlas. Entonces hay que redefinir la pobreza. No podemos permitir que haya pobreza cultural, científica, intelectual, espiritual. Tenemos que enriquecer eso porque eso es lo que va a prevenir la pobreza y la desigualdad. Porque hay muchos ricos muy pobres, pobres intelectualmente, pobres culturalmente, pobres en todos los sentidos, que crean la pobreza económica. Entonces hay que enriquecer a los ricos, a los pobres, y no solamente de pan, vívelo. De verdad, qué interesante lo que dijo ayer González Iñárritu. Por supuesto, toda la atención se ha ido sobre esta declaración de que un país sin cine es un país ciego y que un país que no le da apoyo al cine, pues termina fomentando la falta de cultura. Pero esta otra segunda parte que acabamos de escuchar, en donde dice Este país tiene muchos ricos muy pobres, pobres educativamente, pobres culturalmente, o sea, es gente que tiene mucho dinero, pero muy poca cultura, muy poca educación. Y dice, siendo ellos, finalmente los que tienen el dinero, termina generando mucha pobreza. Pobreza económica. O sea, dibujó perfectamente González Iñárritu lo que es este círculo pernicioso de lo que es tener una sociedad mal educada. Y una sociedad mal educada no necesariamente tiene que ver con que no vaya a la escuela. No, no es eso. Eso es parte del proceso educativo. Es mucho más. Para empezar, y con eso cierro el análisis de lo que dijo ayer González Iñárritu, interesantísimo, es esta forma de hacer, insisto, una crítica, hacerlo de manera constructiva, dura, fuerte, porque sí es un cuestionamiento muy fuerte al gobierno, pero sin un solo insulto. ¿No? Sin un solo insulto. Es muy interesante, de verdad, muy bien construido lo que dijo ayer González Iñárritu, muy interesante, por eso lo recuperamos hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!